Gustavo Alponso va junto hacia Mesa, bendito problema Siempre fue y siempre será, como como, de Ria Gija Yo de comer a esas bocas, que hablen de sus vidas Si es que vienen pues mi herida es por mazoca Por las idas y venidas que me descolocan Tu por mi descuidas, todo se mira pero no se toca Ya fui el loco de esas locas, actuando como un cuerdo Mandándolo todo al cuerno si el carácter choca Como piedras que pico y que parecen focas Niña mis polvos te van a enganchar más que la coca Aprendí de la derrota, porque la victoria era el peor Y por eso probo que la bota Pa' volver a echarme otra, con reinas que eran sotas Así caga el amor sacando hasta me yoda Tu fuma, flota y calla Diferencio con el rabo y soy que eres otro pelota Que no da la cara ni la talla, te gusta bonota Como fallan sus batallas mientras otro germen brota Ya no le yo de comer a esas bocas Ya no le yo de comer a esas bocas Ya hablen lo que quieren, idiotas Hijo de puta Ya no le yo de comer a esas bocas pa' de aduques Parecen pibas gordas en fotos de arriba esperando un toque No me toques, y la soque me haga un video gratis, chocolate Y deje de flipar con Z-Tapu haciendo de rap Putos rappers, me toman por hater Y a mi me suda la polla lo que digan sus putas madres Conmigo no, compadre, corre, espérate al siguiente Llegaste tarde a la que la re, no hables de la germen Mejoraste parry, o speaker de combate Pa' que la armes como el de ferino con la cobre Y mates, en un segundo la ilusión del aspirante Tal vez, sería mejor un KO que bajase el guante Antes, deja que te cuento que planteé interrogante Si estoy enfrente, de un micro, de un litro Ni Dios pa' mí es suficiente, en contraste a lo que dice tu gente Si planeara mi suicidio, parecería homicidio o accidente Ya no le echo de comer a esas bocas Ya no le echo de comer a esas bocas Ya no le echo de comer a esas bocas Que ya no le echo de comer a esas bocas Que ya no le echo de comer a esas bocas Que ya no le echo de comer a esas bocas Que hable lo que quieran, idiota Hijo de puta, me pido problemas Que ya no le echo de comer a esas bocas Me pido el problema, me pido el óvulo Que ya no le echo de comer a esas bocas Que ya no le echo de comer a esas bocas Que ya no le echo de comer a esas bocas Buscate la madre, no quiero nada de ellos Hijo de puta, bendito problema Ya no le echo de comer a la abanaza Arranca con tus intereses Tus modas y tus mierdas Lo que toca, hijos de puta No quiero nada de ustedes No, no, no las quiero No quiero nada de ellos Siempre fue y siempre será Todo el funk, se ríe al hip hop